Chavales, llegó el momento de hablar de la nueva frutalogia que va a llegar próximamente a Bloxfritz. Conocemos que próximamente va a salir una nueva frutalogia y que va a llegar al juego porque en su momento Zafi nos filtró lo que viene siendo un poco el nombre de algunas cositas que van a entrar dentro del juego y entre ellas estaba lo que viene siendo esta nueva fruta. Y bueno, me estoy refiriendo básicamente a esta publicación que compartió Zafi el 18 de noviembre en el cual puso lo siguiente, este modelo a escala es muy útil, no tengo ni idea de lo que pasó con la publicación anterior y es que bueno, Zafi en su momento publicó lo que viene siendo una parte de su trabajo en cuanto a la fruta kitsune vale decir, hacía referencia a la fruta kitsune pero en la zona de la derecha sin querer filtró diferentes nombres que hacían referencia a algunas cosas nuevas que iban a entrar en el juego. Y bueno, por aquí tendríamos lo que viene siendo la foto que enseñó Zafi y luego la eliminó de forma instantánea porque a la derecha, como ven, se podía leer absolutamente todo. Primero que nada tenemos por aquí lo que parece ser el nuevo estilo de pelea que ya sabemos que va a entrar que se llama Ángel. Luego teníamos por aquí otra cosita que es la que vamos a hablar a continuación, ¿vale? Por aquí tenemos lo que viene siendo la espada lámpara que también la metieron junto a la kitsune y aquí también os enseña lo que viene siendo una habilidad de la kitsune. Pues bueno, justamente en esta palabra que como ven solamente tiene tres letras es de lo que vamos a estar hablando en el vídeo de hoy. Porque sí, ya vales, la fruta gas, porque aquí se puede leer básicamente que pone gas está prácticamente confirmada para que llegue próximamente a Bloxfruits y de eso vamos a hablar en este vídeo, de cuándo puede llegar, de cuánto puede costar y de cómo pueden llegar a ser sus habilidades. Porque sí, obviamente es una fruta que también está basada en el universo de One Piece. Obviamente van a cambiar lo que viene siendo sus habilidades para que no sea similar. Pero podemos llegar a tener una idea porque yo creo que esta nueva fruta gas puede llegar a ser otra fruta que al igual que la fruta luz y que la fruta hielo tengan una espada. Y es que básicamente si te comes la fruta luz o te comes la fruta hielo cuando te la equipas se te pone lo que viene siendo una espada con la que puedes hacer clics. Esto lo que hace es que la fruta luz y la fruta hielo sean muy buenas frutas de farmeo. Pues bueno, ya les voy adelantando que desde mi punto de vista creo que la fruta gas también va a tener una espada y por lo tanto va a ser una de las mejores frutas de farmeo. Y bueno, para hablar de esto quiero que conozcan al personaje que se comió la fruta gas en One Piece. Que sería justamente César Clown, ¿vale? Este personaje de aquí que era un científico se comió lo que viene siendo la fruta gas. Y por lo tanto va a ser en el personaje en el que esté basado esta fruta dentro de Block Fritz. Obviamente no va a ser igual igual porque recuerden que se está alejando un poquito de lo que viene siendo de One Piece por el tema de copyright. Pero bueno, que al fin y al cabo crear una fruta que esté relacionada con el gas no quiere decir que tenga copyright de One Piece. One Piece no creó el gas, ¿vale? Así que voy adelantando que obviamente las habilidades no van a ser iguales pero hay una cosa muy interesante a comentar sobre este personaje. Bueno, vamos a leer aquí un poquito lo que viene siendo la descripción de la fruta, ¿vale? César Clown comió la fruta gasu-gasu. Una fruta del diablo de tipología. Es decir, de tipo elemental. Que le otorga la habilidad de transformar su cuerpo en gas venenoso. Además de ser capaz de generarlo y controlarlo. ¿Vale? Es decir, esto es lo que se basa un poco en lo que viene siendo la fruta gas. Es decir, una fruta que te hace tu cuerpología y por lo tanto te transforma en lo que viene siendo un gas, ¿no? Yo creo que esta fruta va a tener mucha similitud con lo que viene siendo la fruta Venom y luego hablaremos de ella. Porque si se dan cuenta, esta fruta es de gas venenoso. Creo que la de Bloxfruit va a ser simplemente de gas. No estará basado en un gas venenoso, sino gas. Y bueno, creo que voy a poner esta pantalla para enseñar absolutamente todo pero quiero hablarles un poquito de lo que viene siendo las habilidades. Es decir, de la parte aquí que pone técnicas, ¿vale? Es decir, aquí podemos ver todas las técnicas que utiliza lo que viene siendo César Clown en el anime. Pero no voy a estar leyéndolo. Si ustedes quieren leerlo, pues bueno, aquí se lo dejo para que lo lean, ¿vale? Tienen absolutamente todas las técnicas. Y la más destacada sería la Blue Sword, ¿vale? Es decir, espada azul. ¿Por qué esta es la más destacada? Pues bueno, básicamente, si nosotros bajamos, aquí podemos ver fotos de lo que viene siendo este personaje dentro de One Piece usando las habilidades. Y si se fijan, utiliza una espada de gas. Obviamente esto, si Bloxfruit mira lo que viene siendo esta fruta e intenta pillar ideas de la fruta sin que sea con copyright, pues obviamente lo que tendría que hacer es meterle una espada también a la fruta gas. Y ya tendríamos tres frutas logias con espada dentro del juego y harían que la fruta gas sea una fruta muy potente dentro del juego al igual que la luz y la hielo. E incluso creo que puede llegar a superarlas. Pero bueno, por aquí tenemos otra habilidad que era como que tenía una especie de castañuelas que cuando la apretabas hacía como una especie de explosión, ¿vale? No creo que lo metan, ¿vale? No creo que lo metan porque yo creo que van a meter habilidades relacionadas con lo que viene siendo el gas y no con explosiones, aunque oye, ahí lo dejo, ¿vale? Voy a ir explicando un poco lo que vienen siendo las habilidades. Aquí creo que esta habilidad lo que hacía es que te quitaba todo el oxígeno porque creo que César era capaz de eliminar el oxígeno de alguna parte porque el oxígeno al fin y al cabo es un gas, ¿vale? Es un gas, lo que pasa es que es un gas beneficioso. Pero César creo que podía removerlo totalmente y entonces es como que te hacía daño, ¿vale? Es decir, bueno, iba básicamente perdiendo lo que viene siendo la capacidad de poder respirar y te desmayabas, ¿no? Es más, aquí vemos que Luffy se desmayó porque literalmente le quitó todo el oxígeno. Creo que fue porque se acercó. Creo que se acercó a él y le quitó absolutamente todo el oxígeno. Pero bueno, en el anime utilizaba mucho el tema de las explosiones, ¿vale? Aparte de quitar lo que viene siendo el oxígeno a los enemigos para que no puedan respirar y de esa forma se desmayen y ganar la pelea, también utilizaba mucho el tema de la combustión o el tema de las explosiones. Creo, sinceramente, que en Blockfruits no va a ser de esta forma, ¿vale? Es decir, no creo que metan todas estas explosiones porque no tendría mucho sentido. Yo creo que van a meter una fruta muy parecida a lo que viene siendo la fruta humo. Por aquí tenemos también una especie de rayo que podía tirar por la boca y de esa forma, pues yo que sé, hacer daño a los enemigos, ¿no? Y luego, por último, cuidado, porque tenía una especie de transformación final. Básicamente tiene una transformación final, así que puede ser que la fruta gas sea la primera logia que tenga transformación. Puede ser, ¿eh? Pero lo más interesante es lo que les mostré al principio, es decir, esto de aquí, ¿vale? Esto es, sinceramente, lo más interesante a tener en cuenta dentro de lo que viene siendo el diseño de César y lo que viene siendo esa espada de gas que puede llegar a usar. Así que, bueno, básicamente eso sería lo que viene siendo las habilidades, un poco por encima de lo que viene siendo la fruta gas o la fruta en cuanto a la utilización que le daba César en el anime de One Piece. Obviamente, dentro de Bloxfritz va a cambiar mucho esto. No creo que hayan tantas habilidades explosivas, pero yo creo que sí va a tener una espada, ¿vale? Creo que va siendo hora de que otra logia tenga una espada, aparte que esto las hace súper potentes. O sea, una logia con espada hace que sea súper buena, súper útil y puede ser la primera fruta logia que pueda llegar a tener transformación también. Y bueno, recuerden que les dije que puede llegar a tener una similitud con la fruta Venom y es porque, básicamente, la fruta gas de One Piece es una fruta de gas venenoso, ¿vale? Es decir, puede tener como alguna especie de daño continuo dependiendo de las habilidades que utilices. Sería como la Kitsune dejando quemadura o sería como la T-Rex dejando ese daño de cuando te alejas y es como que le vas haciendo daño de forma pasivo al enemigo. Sería también como la fruta magma, ¿vale? La fruta magma, más de lo mismo. Tiras una habilidad y dejas una zona de quemadura. En este caso sería una zona de gas. Y si el enemigo se mantiene ahí, pues le vas a ir quitando daño. Ahora sí que sí, podríamos estar hablando de lo que viene siendo el valor de la fruta. Vamos a ir rápidamente a lo que viene siendo. Bueno, artículos puedo ir perfectamente. Y yo sinceramente creo que la fruta gas mínimo será una fruta legendaria. Porque la luz sería una fruta con espada que sería de rareza rara. Luego tenemos la hielo que sería de rareza infrecuente. Es decir, poco común, diría yo que es. Y entonces yo creo que la gas podría entrar perfectamente en las legendarias. Aunque hay una cosa que me hace verla como mítica. Y es que la última fruta logia que metieron fue legendaria. Y fue la blizzard. Yo creo que puede superar perfectamente la blizzard y puede colocarse entre gravedad, mamut y T-Rex. Yo creo que podría llegar a estar perfectamente entre estas tres frutas. Obviamente no superaría la masa. Así que yo la dejaría a lo mejor entre la mamut y T-Rex o entre la gravedad y mamut. Así que nada chicos, esto sería todo. Recuerden que es una fruta que se puede decir que está prácticamente confirmada. A no ser que lo de gas eso que enseñó Safi significa otra cosa, pero por algo lo tapó. Es decir, recuerden que eso lo tapó Safi. Y si Safi tapó lo de gas, al igual que tapó lo del ángel por el tema del nuevo estilo de pelea. Y tapó lo de la kitsune. Y tapó también lo que viene siendo lo de la espada lámpara. Creo yo que lo de gas significa la nueva fruta tipología que va a llegar dentro del juego. Y bueno, para terminar este vídeo, como no, vamos a hacer nuestra pequeña tirada de frutas random. Hoy la verdad es que me deberías dar algo tocho. Es decir, le voy a dar a comprar ya, no me lo voy a pensar. Y ojo, porque Sioles hoy está de buen humor. Me ha dado la spider. O sea, me ha dado la fruta spider. Vamos a soltarla, ¿vale? Para que vean que siempre es real, ¿vale? Ahí está. Así que cuidadito, porque es una fruta legendaria que creo que no tenía aún en el inventario. O sea, las había gastado todas y acabo de recuperarla. Así que por mí, perfecto. Así que nada chicos, dejamos el vídeo por aquí. Ya saben que pueden dar un ratísimo like, comentario, suscribirse al canal de si no lo están. Y nos vemos en la próxima. Venga, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!